La música, ya anteriormente hablé sobre canciones que han sido perdidas, pero ahora hablaré del medio visual por el cual se presentan este tipo de canciones, y me refiero a los vídeos musicales, estos pueden ser desde ser muy simples hasta algunos, llegar a ser mejores que las canciones en si, pero no siempre ese es el caso, siendo que hay algunos vídeos musicales los cuales, tienen mensajes o opiniones en estos, y en muchas ocasiones, este mensaje puede ser positivo o negativo, o puede ser de aspecto totalmente contrario al de la canción, y ese es el tema del vídeo, así que empecemos el vídeo. El 21 de abril del 2017 el canal oficial de Siamés, una banda argentina, subió un vídeo musical animado sobre su canción, The Wolf, este vídeo se volvió un hit, siendo que ni lleva un año y ya lleva 31 millones de vistas, y ha recibido una gran aceptación del público y reconocimiento por canales un tanto famosos, el vídeo trata de 3 personas, escapando de 3 lobos que los persiguen, aunque el vídeo cada vez se ve cambiando, más siendo que se vuelve psicodélico a ratos y rápido y espontáneo en otras partes. Esta teoría trata de que el lobo es una manifestación de los problemas de los protagonistas, esta teoría se respalda por el hecho de que cada protagonista se le ve sufriendo un problema, esto siendo, un chico escapándose de su casa, esto siendo porque posiblemente pasó un problema en su hogar y este decidió escaparse. Una chica fumando, posiblemente sea adicta al tabaco y sea huérfana o no tenga conocidos. Un hombre con lentes que es alcohólico, esto siendo por el lugar al que va y por cómo se ve y actúa en el vídeo. Además porque a lo largo del vídeo, se ve como cada uno se enfrenta al lobo, similar a como comúnmente las personas se enfrentan a problemas del día a día, además de que cada uno actúa de diferente manera a la aparición del lobo, primero el chico solo se le ve huyendo de ellos, la chica se le ve al inicio intentando atacar al lobo, para después salir huyendo de él, y el hombre con lentes cuando vio al lobo, este solo se le vio huyendo de él y hasta casi fue atacado por el lobo. ¿Ven un patrón? Cada uno de los protagonistas escapan de los lobos, y la manera que lo hacen refleja los problemas que estos tienen, y también esto refleja la forma en la que cada uno actúa frente al lobo. El chico actúa muy confiado y tranquilo para la situación en la que este está, además de que él termina ayudando de cierta manera a los demás personajes. La chica al principio intentó golpear al lobo pero después ella sale corriendo para evitarlo, ella actúa un poco desinteresada por el lobo al inicio pero después, ella se preocupa ya que el lobo la está persiguiendo solo para lanzarse a un acantilado y ser atrapada por el chico. El hombre con lentes al principio se le ve cansado y desanimado, aunque cuando aparece el lobo, él se vuelve errático y demasiado asustado, y más bien él fue el único que pudo sufrir un problema ya que estuvo muy cerca de ser atacado por el lobo. Si no lo han visto ahora, cada uno actuó de manera diferente ante el lobo y esto refleja cómo actúan al problema. Primero, el chico parece estar decidido a hacerlo a tal punto de que al final decide enfrentarse al lobo slash problema, con una valentía, mientras que la chica al inicio no le interesa el problema hasta que este actúa de maneras extrañas, refiriéndose a los problemas que trae fumar tabaco, y cuando eso pasa ella hace todo lo posible para escapar de este e ignorarlo todo lo que pueda, y el hombre con lentes es el que más sufre, esto se confirma por la forma en la que este actúa antes y después de encontrarse con el problema slash lobo, ya que antes él estaba cansado gracias a su adicción al alcohol, pero cuando el lobo lo encuentra, él empieza a hacer todo lo posible para escapar de él, hasta que problemas es muy grande y este lo daña a él y a los que tenga cerca, pero sin que él lo sepa. Ya para concluir, podemos asumir de que los personajes se enfrentan al problema pero solo uno actualmente se enfrenta a ellos, mientras que los otros dos no hacen mucho para enfrentarse al problema y hasta uno de los dos actualmente puede sufrir un problema y hasta afectar a los demás de cierta manera. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo, y para que sepan, el canal va a cumplir un año, así que no puedo hacer más que agradecerles a todos ustedes por sus suscripciones, sus likes y dislikes, sus comentarios, y más de todo por ti, ya que sin ti no podría haber avanzado con este canal y no estaría en donde estoy ahora mismo, así que gracias por su apoyo y posiblemente haga un especial, eso ya dependerá de cómo terminen mis cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!